Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Georgie Levy, el embajador del mensaje, y estoy muy feliz de promocionar Te Siento aquí en OVM TV. Así que, gracias por compartir, y bueno, Elayne, gracias por invitarme. Gracias a ti, Georgie. Nos vemos en Compartiendo la Visión con este joven energético con el tema Te Siento. Gracias.